Eduardo Rivera, me da mucho gusto dar este arranque de la sexta etapa de bacheo. Esta sexta etapa de bacheo que ya llevamos en nuestra ciudad, en donde vamos a dar mantenimiento a las calles del municipio como estas, en donde estaremos quitando, estaremos tapando 73 mil baches con una inversión de 30 millones de pesos. Con estas acciones llevamos más de 280 mil baches ya tapados, en lo que va de esta administración. Un número muy importante dado que, pues como ustedes saben, en el municipio de Puebla hay 24 millones de metros cuadrados de pavimento ospático y gran parte de esta presenta. Entonces sí, hay muchos pavimentos, muchas calles como esta, en esta colonia, y muchas otras de la ciudad, en donde precisamente son 20, 30, 40 años de que se construyeron estas calles y obviamente pues ya presentan afectaciones. Es por eso importante que estas etapas de bacheo se realicen de manera adecuada. Es por eso importante también que los vecinos nos ayuden, pues, reportando estos baches. Gracias. Gracias.